Estás escuchando a DJ Dash, dale play Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste escondido Y yo ahora estoy perdido Amor, si me llamas sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Yo tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga Vente pa' acá, tú eres brava Y me gusta porque eres malvada No estás operada Y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes Tos ya saben que le meten Tú sabes, no ando al garete Y encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perradito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perradito pa' ver Ya que es pegadito en la pared Contigo yo de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres perrear Y yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perradito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perradito pa' ver Ya que es pegadito en la pared Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 UDT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Tenía el corazón partido Pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado Y te lo entregué en un dos por tres Oh, 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 eh Cuando te encontré Tiene el corazón partido Pero lo arreglé en un dos por tres Dos cosas mías, no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú quería, yo quería Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú Ey, y qué pasó, en un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta las dos Ey, como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres, como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Prende la cámara y hágame una pic Si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy babunny pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby, todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo sin que yo te lo pida Ese culito pompón que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, me sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story, lo reposteo Y te digo sorry si no lo veo Una muñeca de Toy Story No me la creo, pero es más que una foto, baby, tú eres un video Ponte lunatic, ponte erotic Que en esta casa tu culito es trending topic Llámala Nati, que ando con Gotti Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Prende la cámara y hágame una pic Que si la sube, baby, te doy retweet Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi pic Te doy despacito porque tú eres un hit Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, es indestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo I'm in shock, malo I'm trying to keep you up Quarantining with me for no reason Live drum got me flawed Next to Chanel back in my porch I shouldn't drop you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right No, mami, amor Another chance for me to keep you with your And I know that it's me With nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get out of the rest Only wanna get to be like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body, but I know Uh, uh, uh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estoy cerca de ti, pa' mí eso es malo Y ahora es Christian Dior, voto el azulachi Ponte el panticito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Christian Dior, voto el azulachi Ponte el panticito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Subo un video con mis temas de bikini partito Le puse a mi reina como baila de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype, perreando noche o el irante Yo estaba loco por probarte Bronciadita se baña en el sol, ey En la playita chupando bombón Cuerpo de botellita como la Chandon Va pa'l barrio, capea y escucha ningún tropey Ahora es Christian Dior, voto el azulachi Ponte el panticito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Ahora es Christian Dior, voto el azulachi Ponte el panticito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Estás escuchando a DJ Dash Dale play Pa'l por medio porque ya hicimos ticket Nos pusimos traje corto Nos metimos pedazos, no importa que nos critiquen Ella que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije, obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city City, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tienen celuna y se reporta, yeah Dicta y con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chantí Sale no a pariar pero le sale de gratis cuando la disco está llena de gatos y gangsters No sabía ser de noche si era de día Estaba mal oscuro, nada se veía Luego me requisó como la policía Reclamó marihuana con la bebida Si acaga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que está la ex Pedió, pedió un piquito que chimba se siente su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del hoodie Qué rico me toca, se le está yendo la mano pero me toca El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city, city Y si te paso a buscar y nos fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la G-W-A Pa' darte rico no puedo un aventador La nota va subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la Dior Cuando un boricua dice choque rico Ella se le encharca el pantalón Mami, tú solo escribes Y ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Ay, mami, dale solo gente Estás tan chimpa como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale solo gente Estás tan chimpa como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, 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 tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Pogremos en la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Uh, 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 uh Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos pero voy a café De perra me da yo Ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Ay, que tú vives Mami, tú solo escribes Mami, yo tú vives Y ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Ay, que tú vives Estás escuchando a DJ Dash Dale play Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor Lo dejaste tirado en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Qué ironía, ¿qué disfrutaría? Era quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy busy Viviendo mi vida, sorry Porque nuestro amor Lo dejaste tirado en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' los niños Se muere en el bar Lo dejo en el bar Elegante que es lo que es Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Tranquila Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celoso Sabes que no soy celosa Que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa Te la das de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Mientele a él, no me mientas a mí Y no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Será que el bobo ese no te está haciendo feliz Y a tu novio dale pa' you Que yo soy tu fat girl Tu fat girl Yeah Y aunque él te diga I love you Tomás a la lady Tomás a la lady Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si estás conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue yo ya estaba llegando Se vino fallao' y ahora quiere cambiarlo Tranquila Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila 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 Baby Que hoy aprendí bien a compartir Y es por eso que no soy celosa La noche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida Yo no sé, yo no sé Por más que me alejo Te sigo queriendo Y ahora me encuentro como Billie sin Mandy Ya no te borro ni tomándome un brandy Estoy perdida ya lo sé Ya se me acabó el rosé No hay plan, ven y llamándolo a Mary Un trago, dos tragos Para olvidarte no sé cómo hago En mi mente causaste un estrago No desapareces ni con los trucos de un mago Tres botellas, cuatro botellas Para borrarte mi corazón hasta la huella Antes contigo me sentía en el cielo Y ahora me hago con un beso con hielo La noche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida Yo no sé, yo no sé Por más que me alejo Te sigo queriendo Buenos días Qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme Y mirarte a ti con mi camisa Una noche un poco loca Pa' ver cuando se repite Tú te pones la ropa Pa' que yo te la quite Quédate otro par de horas Pero si quieres irte Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Mantémonos a besos Tú sabes de eso Me tienes preso en el proceso Es que tú me encantas, te lo confieso Dale, usa esos labios traviesos Mi baby está más dura que una muralla Yo no olvido aquella noche que lo hicimos en la playa 80 pulgadas, la pantalla Guerrero en batalla Quiero estar contigo mami, por favor no te vayas Tú de, tú de aquí ya no te mueves Y a mí, ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de, tú de aquí ya no te mueves Y a mí, ya mire en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama baby Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Lo que se da ya no se quita No te me lleves todo eso Solo déjame tu boca Solo déjame tu cuerpo Cuando me miras Quiero de nuevo Ellos recen todos los días Pa' que nosotros nos caigamos No nos dejamos ver Pero todo el mundo sabe dónde es que estamos Ey La presión se siente siempre que llegamos Ey, ey Le caemos solos y con baby nos vamos Y si va a matar la vibra, pues salte Tú sabía que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Si va a matar la vibra, pues salte Tú sabía que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Baby, yo te voy a ir a la zona Me arroscaste de salvaje de Amazonas No se deja ella misma no te atona Cualquier cabrón con ella no corona Baby, yo te voy a ir a la zona Me arroscaste de salvaje de Amazonas No se deja ella misma no te atona Cualquier cabrón con ella no Los sábados en TACA, los viernes en retro Hasta las aires la tienen respeto Ella no se mezcla con cualquier sujeto Yo le meto como agente secreto El perro en brava, la marchilla en Quintaro Cabrón, tú no ves que sufro de caro La cartera, lo imputa en original Lo que pastilla es movie, pa' ella es normal ¿Quién anda para normal? Y si le gusta, lo repite Si no diliste, jodiste Si lo ves pasar, no le pite Que esa mami es eliste Y si va a matar la vibra, pues salte Tú sabías que yo venía a darte Que me venga con que tú no llegue tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Y si va a matar la vibra, pues salte Tú sabías que yo venía a darte Estás escuchando a DJ Dash Dale play Esto pa' que goce, pa' que cambie el pose Te aprendí en fuego, llama el 911 Y eso que me roce, humor en la voce Te pones sata después de la goce Tu novio se enfurece, pero se lo merece Tú eres maldita, naciste un viernes trece En el 2014 tenía quince Ahora tiene veinte y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis Número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Soy la ficha, el blanco, el doble, seis Número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Soy la ficha, el blanco, el doble, seis Me pongo problemático y matemático Multiplico yenes y no soy asiático Yo soy el que recta, tu piquete básico Y el reggaetón es un mamotro clásico La demente a las cuatro y veinte Lo sé, veintiún gramos de alma Le saqué una bala de veintidós Le solté como Lebron Jane, el rey veintitrés La demente a las cuatro y veinte Lo sé, veintiún gramos de alma Le saqué una bala de veintidós Le solté como Lebron Jane, el rey veintitrés En el dos mil catorce, tenía quince Ahora tiene veinte y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Soy la ficha, el blanco, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Soy la ficha, el blanco, el doble seis Mami, ¿qué tú quieres? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!